La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la recepción de solicitudes de audiencias sobre todos los estados miembros de la OEA para su 167 periodo extraordinario de sesiones a realizarse del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018 en Bogotá, Colombia. El sistema cierre del 6 de diciembre a las 23.59, hora local de la sede en Washington, D.C. La Corte Interamericana publicó hoy las fechas de sus ocho periodos de sesiones para 2018. Anunció un incremento considerable respecto de años anteriores. El número de sesiones llegará a 14 semanas. Dichos periodos serán encabezados por el juez mexicano Eduardo Ferrer McGregor, quien fue designado la semana pasada como presidente del Alto Tribunal Internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos desechó hoy el estudio de una apelación a la prohibición de venta de armas de asalto en el estado de Maryland, norma emitida en 2013 tras la masacre escolar en Connecticut, donde perdieron la vida 20 niños y seis adultos. El estudio se centraba en el debate nacional sobre la posibilidad de que la gente pueda comprar y tener en su poder armamento militar. La Comisión Europea aprobó renovar por cinco años la licencia de uso de glifosato, componente químico de un herbicida producido por Monsanto, transnacional que controla 90% del mercado mundial de semillas transgénicas. En 2015, la OMS determinó una posible relación del químico con el cáncer.